Hola gente bonita, hoy sábado saca tu calzón y lávalo. El sábado que hizo el señor Alégrate y gózate en él. Hoy voy a hablarles de Hit Over Heals, si está bien, o Patas Pa' Arriba, de la casa de Revlon. Pero quiero que vean esta botella. La botella es cuadrada de vidrio con un líquido amarillo. La tapa es fascinante. Es una tapa muy sexy. Una chica de falda negra. Aquí la ven. Aquí está. Tiene sus zapatillas. Esta es la parte de enfrente. La parte de atrás. Y así viene. Esto es Hit Over Heals de Revlon. Se lanzó en 1994. Ya tiene sus añitos. Este perfume es mi segunda botella. Esta es mi segunda botella de este perfume. Es un perfume que yo les quiero recomendar porque es un perfume económico. Este consta con las tres. Tiene, perdón, tiene las tres Bs. De buena, bonita y barata. Es un perfume que tiene tres notas. Melón, durazno y ciruela. Nada más. Es un perfume muy dulce de frutas. Es un perfume que huele limpio, que huele fresco, que te da en estos días de verano. Aporta esa frescura. Con este calor quieres algo, oler algo fresco, oler a limpio, ¿verdad? Y a los que les gustan los aromas cítricos, qué bien. A mí me encantan. Pero también me gustan los aromas frutales. Y este perfume es uno de mis favoritos de Revlon. Es un perfume que aporta, como te digo, ese toque de dulzor y frescura, de limpieza, como si estuvieras recién bañadita. Así. Es un perfume muy rico. Es un perfume que tiene muy buena estela. Y muy, bueno, una estela, yo digo moderada, porque no es como que te lo apliques y llenes una habitación con él. Pero a medio metro de distancia de ti, un metro, yo creo que perciben perfectamente el aroma. Porque sí, a mí me han chuleado este aroma. En mi piel, bueno, yo sé que cada piel es diferente. Y a veces lo que me fije a mí no te puede fijar a ti. O viceversa, ¿verdad? Pero en mi piel me dura seis horas. Por eso yo quería hablarles de ella. Porque es un perfume económico que dura muy bien en piel. Al menos en mi piel, en cabello, en ropa, perfecto. Pero es un perfume que en mi piel dura seis horas. Tiene una estela moderada. Hace unos días lo usé. Y un amigo me dijo, qué rico hueles. Y le dije. Y yo, bueno, no le dije nada, pero sí me empecé a reír. Porque a veces me pongo perfumes carísimos de París. Y que no te, como la caca del perico, ni huele, ni hiede. Y nadie te dice nada. Y con esta belleza, levante cumplidos. Sí, sí levante esos cumplidos. Porque es un perfume dulce, dulce de frutas, fresco, limpio. Así, como si acabaras de salir de la ducha. No es un perfume elegante como que para irte a una fiesta de noche. No. Es un perfume informal. Es un perfume para uso cotidiano. Para el trabajo, para la escuela, para estar en casa, para irte a una reunión informal con amigas. Perfecto. Si tienes un evento en la mañana y quieres ir oliendo bien, fresca, dulce, así, a limpio, aquí está. No es jabonoso. No es un aroma que huela a jabón. Más bien es frutal, dulce de frutas. Yo siento que al rato siento como el melón, al rato siento el durazno. La ciruela la pierdo, pero sí siento, a veces digo es melón o durazno. Así estoy como será melón, será sandía, pero aquí será melón o será durazno. Porque las notitas de ciruela sí, definitivamente yo no la aprecio, no la siento. Pero es un aroma rico. Como te digo, es un perfume sencillo, es un perfume para la vida cotidiana, informalón. Me gusta para una reunión con amigas, para el cine, para estar en casa, para el súper, para tu vida cotidiana. Es un perfume increíblemente rico, económico y que tiene muy buena estela. Bueno, una estela moderada, pero mucha duración en mi piel. Seis horas para lo que pago está perfectísimamente bien. Yo estoy muy contenta con él. Como les digo, esta es mi segunda botella. Yo pensé que ya no lo hacían, por eso la había dejado descansar. Pero ahora que mis proveedores me han mandado fotos de los perfumes que tienen, estoy viendo que la han sacado y digo, wow, todavía está esta belleza. Bueno, entonces la voy a dar carrilla y si se acaba, la vuelvo a comprar. Es un perfume económico que no duele como el aplicárselo, no duele porque es barato. Miren nada más el atomizador. No es como que lo mejor de lo mejor. Pero bueno, ¿qué puedes pedir, verdad? Por un perfume económico que además huele bien y la estela es moderada y la duración es buena. Esto es Heat Over Heels de la casa de Revlon. Si te gustan los perfumes limpios, los perfumes frescos, frutales, bueno, ay, no dejes de probar esta belleza. Espero que te haya gustado la reseña de este perfume. Si no lo tienes, pruébalo y si ya lo tienes, coméntame qué te parece. Porque para mí esto es bueno, bonito y barato. Bueno, mis bellas, espero que les haya gustado. De ser así, yo les invito a que se suscriban al canal. Regálame un dedito arriba porque así me ayudas mucho, 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 no sabes cuánto. Y nos vemos en el siguiente video. Por supuesto, si Cristo no viene antes. Patas para arriba de Revlon. Hasta la próxima. Besos y abrazos. Bye, bye.